No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me las quita No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el fondo aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, chica, mi ambición fue consente y quererte Sí, sí, con mi locura de amante Lluvia, tus besos frías como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos frías como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las caras Lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, tus besos frías como la lluvia